Rumores maliciosos de divorcio, sentimientos de salud, tener que abandonar el sueño de toda una vida, la princesa Charlene de Mónaco pasó por todo. La madre de la princesa Charlene era instructora de natación, por lo que no es extraño que la princesa creciera nadando. De hecho, su amor por la natación floreció cuando era una niña. Según Tattler, ya a los ocho años estaba claro que era una atleta acuática dotada y sus dos padres la apoyaban. Mientras crecía en Sudáfrica, Charlene participaba en competiciones de natación y ya era una competidora feroz cuando llegó a la adolescencia. En 1996, cuando solo tenía 18 años, ganó su primer campeonato sudafricano, según los Juegos Olímpicos Especiales. La princesa ganó varios títulos nacionales de espalda en su país y consiguió tres medallas de oro en la Copa del Mundo, una en los 50 metros libres, otra en los 100 metros libres y otra en el relevo de 4 por 100 metros. Para la princesa Charlene, ser una nadadora de talento no se limitó a ganar títulos nacionales. En el año 2000, la atleta llegó hasta los Juegos Olímpicos de Sydney. Compitió con el equipo sudafricano en el relevo de 4 por 100 metros medley. Por desgracia, ella y su equipo quedaron en quinto lugar y no ganaron ninguna medalla ese año. Aún así, Charlene tenía previsto competir en futuros juegos. Tras proclamarse campeona sudafricana de 50 metros espalda femenino en el 2007, entrenó para los Juegos Olímpicos del 2008 en Pekín. Tristemente, no clasificó para los Juegos Olímpicos al tener dificultades derivadas de las lesiones, según el sitio web oficial de las Olimpiadas. Poco después, se retiró de la natación profesional. En el 2010, le dijo a Tudler, Dejar la natación de competición fue una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar. No estaba preparada emocionalmente para retirarme ni para el cambio de vida que suponía. Aunque Charlene tuvo que retirarse de la natación profesional antes de lo previsto, no dejó al deporte sin una agradable sorpresa. Años antes de su retirada, Charlene conoció al Príncipe Alberto II de Mónaco, también ex-olímpico, en una competición en su país en el año 2000. Según informó BBC News, en una entrevista concedida a Tudler, Charlene comentó lo siguiente, Estaba en Monte Carlo para una competición de natación cuando conocía al Príncipe. Tenía 22 años y estaba concentrada. No estaba en el lugar emocional para una relación. Aunque cuando Charlene conoció a Alberto, se sintió conectada con él como si estuvieran destinados a estar juntos, llegó a decir a la publicación que sabía que era el indicado. Salieron por años, y trataron de mantener su relación en privado a pesar de los rumores. La pareja, amante del deporte, se hizo pública cuando asistieron juntos a los Juegos Olímpicos de invierno del 2006 en Italia. Cuando Charlene puso fin a su carrera de natación en el 2007, se trasladó a Mónaco para estar con el Príncipe. Luego de salir por años, el Príncipe Alberto y la futura Princesa Charlene se comprometieron en el 2010. La pareja se casó al año siguiente en julio, lo que la transformó oficialmente a su Alteza Serenísima, la Princesa Charlene. La pareja real se casó en una ceremonia civil seguida de una ceremonia religiosa muy concurrida al día siguiente, según People. Un invitado y amigo de la familia dijo a la revista, Fue una de las bodas más bonitas que vi nunca. Tienen un futuro maravilloso por delante. Aunque Charlene no es nativa del francés, la pareja intercambió sus votos en el idioma oficial de Mónaco, pero la Princesa se sintió como en casa cuando ella y el Príncipe pasaron su luna de miel en Sudáfrica. Casi cuatro años luego de su boda, la Princesa Charlene y el Príncipe Alberto anunciaron que estaban esperando un hijo juntos. Aunque sería el primer hijo de Charlene, Alberto ya tenía un hijo y una hija de sus anteriores relaciones, según BBC News. Los cónyuges reales esperaban un hijo, pero acabaron teniendo dos. El 10 de diciembre del 2014, Charlene dio a luz a gemelos, la Princesa Gabriela y el Príncipe Jax. Los gemelos crecerían mostrando sus diferentes personalidades. Alberto dijo a People Royals, A grandes rasgos, Jax es un poco más tímido y más callado, pero también se le ocurren cosas muy divertidas. Por otro lado, el Príncipe describió a Gabriela como, un poco más extrovertida y definitivamente tiene el don de la palabra. La Princesa Charlene puede ser una esposa, madre y miembro de la realeza muy ocupada, pero sigue sacando tiempo para aportar a las causas que le interesan. La ex atleta olímpica participa en diversas obras benéficas, en particular y quizá no sea sorprendente, con otros nadadores. A través de su organización, la Fundación Princesa Charlene de Mónaco, su Alteza Serenísima trabaja para prevenir las muertes por ahogamiento. Además, colabora con los Juegos Olímpicos Especiales como embajadora mundial. La participación benéfica de Charlene va más allá del deporte y el atletismo. A lo largo de los años, también colaboró con diversas organizaciones como la Fundación Nelson Mandela y la Cruz Roja de Sudáfrica. Además, la princesa es una firme defensora de la conservación del rinoceronte en Sudáfrica y publicó sobre sus esfuerzos en Instagram. En una entrevista con South Africa Radio 702, dijo, Me encantaría que mis nietos vieran un rinoceronte algún día, pero si no nos unimos y hacemos algo ahora a nivel mundial, no tendrán la oportunidad. Aunque la vida de la princesa Charlene pueda parecer un cuento de hadas, tuvo sus altibajos. En el 2021, tuvo problemas de salud que la alejaron de su esposo y sus hijos. Mientras visitaba su país natal, Sudáfrica, en mayo del 2021, Charlene contrajo una infección de senos nasales tras una operación, lo que le impidió volar de vuelta a Mónaco, según People. La princesa dijo a South Africa Radio 702, Inicialmente debía estar aquí entre 10 y 12 días. Tristemente, tuve un problema de ecualización de los oídos y descubrí por los médicos que tengo una infección de los senos paranasales y muy grave. Por eso, se está tardando en solucionar este problema que tengo. La princesa se sometió a una cirugía correctiva en junio y se perdió su décimo aniversario de boda en julio, pero finalmente regresó a Mónaco en noviembre del 2021. Tristemente, 11 días luego de llegar a Mónaco, se marchó a recibir tratamiento en una clínica suiza. Al hablar del estado de su esposa, el príncipe Alberto dijo a People que su esposa estaba agotada física y emocionalmente cuando se reunió con su familia. En marzo del 2022, Charlene regresó finalmente a Mónaco. Mientras Charlene estaba fuera de Mónaco recuperándose, empezaron a surgir rumores sobre su estado sentimental. En septiembre del 2021, su esposo, el príncipe Alberto, se pronunció sobre estos rumores y dijo a People, No se fue de Mónaco enfadada. No se fue porque estuviera enfadada conmigo ni con nadie. Tras el regreso de Charlene a Mónaco, Alberto admitió que los rumores le afectaron a él y a su familia real. Continuó diciendo al Journal du Dimanche, Obviamente, nos dolieron los rumores malintencionados que se difundieron, pero supimos mantenernos unidos a pesar de la distancia. Nos hablamos a menudo. Finalmente, Charlene compartió sus pensamientos sobre los rumores que circulan en una entrevista de mayo del 2022 con Mónaco Matín, diciendo, Me sigue pareciendo lamentable que ciertos medios difundan esos rumores sobre mi vida, mi relación, como todos somos seres humanos y como todos tenemos emociones y debilidades, solo que nuestra familia está expuesta a los medios y se transmite la más mínima debilidad. Charlene también compartió que ella y su esposo hablaron sobre los rumores y las historias, y Alberto siguió siendo protector con su familia. La princesa continuó diciendo, Cuando volví al Principado, centré toda mi energía en mis hijos, mi esposo y mi salud porque son mi prioridad. Aunque Charlene se recuperó de sus problemas de salud, aún tuvo que hacer frente a algunas dificultades. Por desgracia, se vio afectada personalmente por la actual pandemia mundial. Según People, dio positivo en la prueba de coronavirus en junio del 2022, apenas tres meses luego de su regreso al palacio. Tras el diagnóstico, Charlene permaneció aislada, lo que le hizo perderse un acto programado con su fundación homónima. Aunque el Palacio de Mónaco emitió un comunicado en el que decía que Charlene estaba experimentando algunos síntomas, también tranquilizó a la opinión pública diciendo que el estado de salud de la princesa no era motivo de preocupación. Aunque parece que es la primera vez que Charlene da positivo en coronavirus, su esposo ya dio positivo en dos ocasiones, según la revista. De hecho, en marzo del 2020, Alberto se convirtió en el primer jefe de estado en dar positivo por coronavirus, y el príncipe volvió a dar positivo por el virus en abril del 2022. Tras problemas de salud, un tiempo alejada de su familia y una larga recuperación, Charlene volvió a la vida pública en Mónaco. Una de sus primeras apariciones sin su esposo fue por una buena causa. En julio del 2022, la princesa visitó el único hospital público de Mónaco, el Centro Hospitalario Grace, según Daily Mail. En su estancia en el hospital, Charlene pasó tiempo con varios pacientes, sus familias y miembros del personal. Aunque la visita al hospital supuso la primera salida en solitario de Charlene desde su regreso a Mónaco, según Daily Mail, Charlene, el príncipe Alberto y sus hijos fueron previamente a Noruega, siendo su primer viaje real y en conjunto fuera de Mónaco desde mediados del 2021. Charlene y Alberto también asistieron a un evento deportivo, en la carrera de Fórmula 1 en Monte Carlo. La ex atleta profesional lució una túnica azul estampada y pantalones blancos, un look que completó con un labial rojo. Charlene y Alberto incluso charlaron con algunos corredores de la F1, así como el actor Patrick Dempsey. Aunque Charlene se reincorporó a la vida pública, habló de cómo está volviendo poco a poco a la normalidad y no se precipita en el proceso. La princesa dijo a la publicación francesa, Nis Matan, mi estado de salud es todavía frágil y no quiero ir demasiado rápido. El camino fue largo, difícil y muy doloroso. Hoy me siento más tranquila.